El deporte es la mejor manera de que los niños y jóvenes se mantengan alejados de los vicios y el vandalismo, indicó el alcalde de Cuauhtepec, Bonerja Redondo Carmona, al hacer entrega de 10 paquetes de uniformes a los equipos que participan en la Liga de Fútbol Infantil del municipio. La disposición del gobierno municipal para seguir apostándole a los niños, a los jóvenes, al deporte, sobre todo. La creación de espacios deportivos es una prioridad de este gobierno. Vamos a continuar con el apoyo hasta donde sea necesario para que los niños, los jóvenes puedan incursionar en otros niveles ya. Por su parte, Jesús Herveya Redondo Díaz, dirigente de la Asociación Agro, reconoció el esfuerzo de los padres de familia y de la administración municipal por apoyar a los niños y jóvenes de impulsarlos a practicar el deporte. Hoy felicito de veras a este municipio por implementar estas acciones, estas acciones que van a repercutir mucho, tanto en los jóvenes como en los padres de los jóvenes, en los padres de los niños, en la sociedad, en el gobierno, y esa correlatividad de actividades nos tiene que llevar a mejores estadios. Al entregar los uniformes de fútbol infantil, la autoridad municipal convivió con los padres de familia y los integrantes del equipo a quienes los exhortó para dar lo mejor de sí, esforzándose para ser de los mejores cada día. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero.